My Little Pony Equestria Girls Rainbow Rocks Duelo de Guitarras Rainbow Dash, realmente no entiendo por qué no puedes tocar la guitarra que tienes. Ahora sí lo entiendo. ¿Qué tal esta? No. Mira esta. No. Super Groovy. No, Pinky. Bueno, ¿qué estás buscando? Ese es el problema. Necesito una que se vea tan asombrosa como yo la voy a hacer sonar. Suelta mi guitarra, Trixie. Yo la toqué primero, Rainbow Dash. Me parece que esto amerita una linda competencia amistosa. Eso es. Veamos quién toca mejor. ¿Quieres un duelo? Duelo aceptado. wię por todoero como yo la me que apoya a de la Liga Nuevo. Y. Ese es un problema. Todo el mundo es мотор. Passada. Con una oad 7 deителей nueva. ¿Valeo? B tasked a para poder para poder hacer check out ihrer Когда. Vamos. ¡Miren esto! ¡Que se la quede! Resulta que esta es la que realmente me va bien. ¡La gran y poderosa Trix! ¡Sí! ¡Siempre gana al final! ¡No duda! ¡Cuesta $12,000 dólares! ¡Pagarás por esto, Rainbow Dash! No, nena. Si la quieres, tú la tienes que pagar.